Me aposté que pude engañarte fácilmente No fue fácil pero un día sucedió Lo busqué después mil formas de humillarte Y es así como confundí mi corazón Y es que tú no estabas en mis planes Que yo te amara para siempre Pero tú fuiste como un ángel Esta vida me salvó Entre el amor y el odio está la línea del perdón Cruzarla significa La vida está a sanción Por más que lo pienso no comprendo Cómo puedo odiarte al mismo tiempo Que me muero por estar cerca de ti Entre el amor y el odio me enamoro más de ti Como dos sentimientos tan distintos viven hoy Dentro de mí